de la radio de Perú, empezando la mañana aquí hoy miércoles trece de junio. Feliz cumpleaños, Fili Bater, estás de cumpleaños. Gracias, mi querido Kike Bravo Prado. Hay que trabajar. Así es. Acá te saludamos, todos los que hacemos el programa, todos los que estamos en el en el staff de Exitosa, y aprovechamos para saludarte para que la gente también sepa que estás de cumpleaños y te envíen el saludo correspondiente a través de las redes sociales o el insulto correspondiente, como sea el caso.